¿Estás cansado de tener siempre tu misma aldea de Clash of Clans y que te hagan pleno tras pleno en defensa? En este vídeo os voy a dar una base para cada nivel de ayuntamiento, desde Ayuntamiento 9 hasta Ayuntamiento 15. Así, ya no tendrás excusa. Muy buenas gente, mi nombre es Álvaro845 y en este vídeo os voy a dar un diseño de aldea creado por los mejores. Este vídeo está realizado en colaboración con Blueprint, es una plataforma donde generan bases por si queréis tener una aldea que sea completamente única y que nadie conozca. Están especializados en aldeas de guerra, aldeas de liga de guerra de clanes, al fin de cuentas hacen aldeas incluso para los jugadores que compiten en los campeonatos del mundo de Clash of Clans. Dentro de la página web de Blueprint podéis utilizar el código Álvaro845, me hace gracia que siempre sea el mismo código, pero tendréis un 10% de descuento en este caso. En la tienda de Supercell también podéis utilizar el código Álvaro845, pero ahí no hay descuento ni nada. Igualmente se agradece un montón que lo utilicéis. Por cierto, no solo podéis comprar packs de bases para no dar pena en liga de guerra de clanes, sino que también tienen masterclasses, que seguro que alguno de vosotros os hacen falta. Todas las bases os las voy a enseñar en detalle para que podáis copiarlas a mano, pero si queréis clicar directamente en el enlace y que se abra en el juego, lo dejaré todo abajo en la descripción. También el vídeo está dividido en capítulos para que puedas ir al nivel de ayuntamiento que necesites dependiendo del nivel de tu aldea principal o de tus aldeas secundarias. Empezamos por esta base de ayuntamiento nivel 9, donde lo que más destaca son esos 9 compartimentos. Es un diseño de 3x3 que está pensado para que las tropas no se puedan controlar fácilmente una vez que empiezan a entrar a los compartimentos. Es interesante destacar de estos diseños que el valor de la aldea se distribuye en diferentes compartimentos. Así tenemos un compartimento con la ballesta y con el altar del rey bárbaro, pero en el compartimento central lo único que vamos a colocar de muchísimo valor es el castillo del clan y la reina arquera, para que no estén exactamente en el mismo sitio. Las ballestas están en zonas opuestas de la base para que, si quieres quitarte una ballesta, pues tengas que recorrer mucho camino para poder eliminar la otra ballesta. Por la propia colocación de los almacenes diseñados para proteger estructuras importantes como pueden ser las torres de mago, esta base es adecuada no sólo para defenderte en guerra de ataques híbridos, sino también para base de farming. Los almacenes están muy repartidos por toda la aldea, lo que hace que sea muy difícil eliminarlos todos de golpe. Te recomiendo defender en el castillo del clan con un sabueso de lava. Sobre ayuntamiento nivel 10, os traigo aquí una aldea claramente de guerra con el ayuntamiento fuera de todo el diseño de la aldea, dado que es un ayuntamiento que todavía no tiene incorporado defensa, no pasa nada por dejarlo fuera y crear una base anti 3 estrellas. Como veis, es una aldea muy compartimentada y muy cuadradita, algo similar a la que veíamos para ayuntamiento nivel 9, donde en cada uno de los compartimentos tienes que asegurarte de no incluir todo el valor de la aldea. Así podemos ver que grandes defensas de esta aldea, como pueden ser los antiaéreos o incluso las tres ballestas, están en compartimentos muy separados para que no sea fácil poder llegar a ellos. Hay una línea de almacenes de oro en el centro de la aldea que sirven de divisor para que las tropas no tengan fácil ir de un área a otro área. También es importante señalar el compartimento donde nos encontramos con las torres inferno, que están en modo objetivo único, porque en estos niveles de ayuntamiento no suele ser muy habitual tener grandes zonas con alto daño por segundo. Ese es el motivo por el que tenemos las torres inferno completamente solitas, simplemente con el controlador aéreo y con un almacén que sirve a modo de distracción. La idea de la base precisamente es intentar defender adecuadamente contra los ataques más populares de ayuntamiento nivel 10, como pueden ser ataques con dragones o con sabuesos de lava y globos. Os recomiendo que en el castillo del clan incluyáis dos super esbirros, en el momento en el que salgan al estar el castillo muy en el centro podrán disparar con un amplio rango de ataque. Completáis el castillo del clan con una cazadora para los héroes enemigos y arqueras en los espacios que os quieren. Para la aldea de ayuntamiento nivel 11 volvemos otra vez al diseño completamente cuadrado con los nueve compartimentos 3x3 claramente diferenciados en el centro. Sí que hay que destacar algunas cosas de esta aldea como que en las uniones exteriores de los muros se coloca una doble muralla. El único motivo es dificultar que con un solo rompemuros puedan abrirte esa zona común y dar acceso a dos compartimentos. Por lo menos estás forzando al enemigo a que tenga que gastar algún rompemuros de más si quiere hacer esa apertura de gran valor porque habilita dos compartimentos juntos. De nuevo la idea de esta base es en el compartimento central no poner demasiado valor para que las tropas vayan distribuidas por el resto de la aldea, es decir, vayan dando vueltas. Se trata de una base de guerra, por eso el ayuntamiento está tan ladeado pero es interesante ver la posición tanto del rey bárbaro como de la reina arquera que están muy separados entre sí. Si nos fijamos primero en el rey bárbaro, la zona del rey bárbaro es una zona con altísimo daño por segundo. Es una trampa, hay muchísimo daño de salpicadura con un mortero, una torre de magos, la torre bombardera pero es que luego tenemos dos ballestas en posición multi y también tres teslas que van a hacer que esa zona sea muy difícil de superar. Pero si nos fijamos en la zona de la reina arquera prácticamente ocurre lo mismo porque es a modo de trampa, parece que no hay defensas pero si nos fijamos entre la reina arquera y el castillo del clan están las trampas de esqueletos que ya sabéis que los esqueletitos nos van a ganar muchísimo tiempo hay dos ballestas que también pueden hacer muchísimo daño. Los almacenes están distribuidos por toda la base para que ralenticen el avance de las tropas enemigas. En este caso os recomiendo que probéis en el castillo del clan para la guerra del clan defender con cinco cazadoras y un globo simplemente para redondear pero las cinco cazadoras van con la idea maliciosa de poder eliminar fácilmente a los héroes rivales. Vamos con la aldea de ayuntamiento nivel 12 que esta es muy peculiar y seguro que os gusta mucho. Es una aldea completamente anti-dos que podéis utilizar no solo en guerra de clanes sino también para subir trofeos o incluso en farming. Como veis las zonas de alto valor están muy repartidas. Es una base que sí que parece menos simétrica que las anteriores pero también en cierto modo es bastante cuadradita. Si miráis la muralla la mayoría de los compartimentos exteriores están abiertos de manera que el funnel y la manera en la que dirijas a tus tropas hacia el centro tiene que ser muy clara. Elijas el lado que elijas para entrar. Además si miráis la aldea en modo de exploración es decir sin ver las trampas hay como zonas que parece que están desprotegidas. ¿Veis? Las tres torres inferno están como muy juntas y no parece que haya demasiado daño pero claro si te fijas en las trampas empiezan a salir todas las bombas, todas las trampas de salto por supuesto los teslas y crean una zona de destrucción en la parte inferior de la aldea alrededor de las torres inferno que puede ser muy importante pero es que las ballestas están colocadas a lo largo de toda la aldea para defenderse de aquellos que pretendan eliminar en la clara artillería lo primero de todo. Destacar también la zona central de la aldea donde simplemente nos vamos a encontrar con el ayuntamiento y los dos controladores aéreos es decir que todo el valor y todo el daño de la base está repartido por los otros compartimentos y en el otro al lado que sí que está bien cerradito tenemos el castillo del clan pero simplemente defendido por la estatua del centinero y la reina arquera. De manera que al final toda esta base tiene la idea de o sabes por dónde entrarla y eliges rápido el lugar y lo haces bien o si no seguramente te lleves alguna sorpresa en forma de trampas. Os recomiendo que defendáis en el castillo del clan con un sabueso de lava, dos cazadoras y el resto arqueritas para completar. Vamos con la aldea de ayuntamiento nivel 13 que es una aldea en forma de anillo si lo queremos ver así toda abierta a excepción de la parte central que ya sí que dices vale el centro sí que está cerrado ¿no? va a haber que utilizar algún rompemuros pero todo lo exterior está abierto de manera que tienes que decidir y definir muy bien cuál va a ser el camino de tus tropas porque estás ocupando toda la aldea. Es una aldea anti dos estrellas pero que podéis utilizar perfectamente en guerra de clanes, en subida de copas, en farming porque los almacenes están muy distribuidos. Cosas a destacar de la aldea que el ayuntamiento está muy solo. Es decir tú lo miras está en el centro de la base protegido por los dos controladores aéreos pero todo lo que tiene alrededor a fin de cuentas son trampas. De hecho parece que los compartimentos que hay cerca del ayuntamiento tampoco están muy defendidos. Si estáis en vista de exploración simplemente las inferno parece que están solitas, solitarias aunque están rodeadas de las trampas de salto, están rodeadas de las minas de rastreo aéreas para que sean completamente imposibles de alcanzar a no ser que lo hagas con un grupo nutrido de tropas. En el castillo del clan te recomiendo que lleves aquí tres golems de hielo. ¿Por qué? Porque en la dirección en la que salgan van a ralentizar tanto el avance enemigo que puede ser muy molesto. Además os destaco que el águila de artillería aunque parezca que está muy regalado está en una zona, la muralla está abierta, parece que no lo quieres defender pero luego después de que caigan en la trampa y que intenten romperos el águila de artillería pensad que tenemos las dos bombas gigantes para ocuparnos de tropas de enjambre o tropas que tengan muchas tropillas pero hay una catapulta y dos ballestas en modo tierra que te van a poner muy difícil que puedas seguir avanzando si decides atacar por arriba. Pero si decides atacar por abajo la situación es mucho mejor porque parece que hay una catapulta ahí completamente regalada simplemente está el rey bárbaro, la torre del centinela y el almacén del exil oscuro pero luego te van a salir todos los teslas de golpe, las bombas gigantes y tampoco va a ser muy claro por dónde vayas a entrar. Y ya sabes que si decides atacar por los laterales, ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha te vas a encontrar con el problema añadido de que no vas a saber hacia dónde van a ir las tropas, si van a subir o van a bajar porque como la aldea es un anillo, no sabes muy bien cómo van a distribuirse las tropas a no ser que hagas un funnel, un embudo que sea muy claro para que las tropas vayan al centro. Puede que esta sea la base más divertida de todas las que hemos traído. La aldea de ayuntamiento nivel 14 tiene un diseño de muralla muy peculiar de hecho si nos fijamos simplemente en los muros parece como que si quisieran hacer un mosaico o un dibujo pero ya cuando miras dónde están situadas las defensas te puedes dar cuenta de algunos detalles muy interesantes por ejemplo tenemos una torre inferno en modo único situada en la parte de abajo de la aldea que tiene un diseño de muralla semi abierto pero que va con toda la maldad. ¿Por qué? Porque una reina que pueda llegar haciendo una caminata de la reina desde la zona donde está el almacén de elixir oscuro por ejemplo la reina se va a ir por los laterales, va a quedar a rango de la torre inferno pero sin embargo la torre inferno no va a quedar a rango de la reina arquera que tendría que bordear entero y tendría que entrar dentro para empezar a matar a la torre inferno hay teslas, hay almacenes con lo cual no va a ser tan fácil que pueda avanzar pero es que incluso si hablamos de una caminata de la reina que empiece abajo del todo a las 6 en punto y que vaya ascendiendo si va hacia el lado izquierdo con el compartimentito ahí ligeramente abierto la reina arquera se va a encontrar con una ballesta en modo tierra y con una catapulta que te la van a bajar enseguida pero si se va hacia el otro lado se va a encontrar con la torre inferno en un objetivo y vas a tener el mismo resultado con lo cual es una ligera trampa hecha a muy mala espina el resto de la base como veis destaca el compartimento central donde nos vamos a encontrar con las 4 ballestas el ayuntamiento, el águila de artillería, las 2 catapultas y las 2 torres bombarderas es decir, el principal valor de la aldea está dentro del mismo compartimento cerrado y centrado esto nos deja unos antiaéreos que están muy repartidos por toda la base en polos opuestos al igual que las torres de mago que en lugar de estar en el interior están más tirando hacia el exterior tratando de evitar esos ataques de la luna donde nos encontramos con sabuesos de lava y unos poquitos globos que al final tienen que limpiar toda la base en este caso los sabuesos de lava tendrían que recorrer grandes distancias dentro de esta base porque los antiaéreos están demasiado repartidos entre sí teniendo en cuenta la cantidad de daño por segundo que nos vamos a encontrar en el centro de la base te recomiendo que defiendas con 3 golems de hielo en el castillo para ralentizar el avance de las tropas enemigas y la base de ayuntamiento nivel 15 que a mi personalmente me flipa es una aldea anti 2 que las podéis utilizar de nuevo otra vez como casi todas las bases que hemos presentado tanto en guerra de clanes como para farming o para subida de copas pero lo destacable de esta base es el dibujo que hacen los muros que es una especie de cruz latina que tenemos parte abierto, parte cerrado son unos compartimentos que son muy difíciles de manejar para la reina arquera haga donde haga la caminata fijaos que esta base tiene unas entradas que parecen muy claras tanto por la zona de las 12 como por la zona de las 6 y sobre todo la zona de abajo, fijaos que te ponen un antiaéreo ahí que dices, bueno esto, suelto la reina arquera, me quito el antiaéreo luego gasto la habilidad de la reina arquera tumbo la torre inferno que está en un objetivo ahí y luego si la protejo un poquito a la reina arquera incluso puedo soñar con tumbar el águila de artillería enseguida saldrán los teslas, se te complicará el ataque y al final vas a tener que gastar demasiadas tropas en tumbar un antiaéreo que parecía que estaba completamente expuesto en la zona de abajo pero es que la zona de arriba también es bastante difícil de acceder además tenemos muchas trampas situadas que lo que hacen es que si quieres atacar esta base y tener la certeza de que tus tropas no se van a desviar tienes que hacer prácticamente un embudo atacando por dos zonas al mismo tiempo zonas opuestas además o atacas por arriba y por abajo o atacas por la izquierda y por la derecha para que luego las tropas recorran una dirección muy clara en la aldea es interesante la situación de los antiaéreos bien colocados cada uno en una esquina para tratar de evitar esos ataques de spam donde tengamos pues ataque completo con dragones o ataque con dragones eléctricos que por cierto van a ser muy ralentizados con las dos torres de veneno que tenemos al lado del ayuntamiento es muy curiosa también la posición de las catapultas que están situadas no en el centro centro de la base pero tampoco muy en los laterales con lo cual es muy difícil llegar a ellos si quieres hacerlo simplemente con el ataque inicial para romper unas cuantas defensas y hacer el pacing de la aldea tienes que atacar fuerte si quieres llegar a cualquiera de las dos catapultas bien sea la superior o la inferior las ballestas formando un cuadrado alrededor del ayuntamiento y en torno al ayuntamiento de nuevo volvemos a repetir con dos infernos que están un poquito solitarias parece que no tienen mucho alrededor la torre bombardera si acaso para cosas terrestres pero no tienen demasiada defensa alrededor pero es que es muy complicado llegar a ellas a no ser que hagas un embudo y una destrucción de defensas clave para asegurarte de que tus tropas acaben llegando al centro y no se pongan a dar vueltas de la base la defensa recomendada dentro del castillo del clan de esta base sería un sabueso de lava y todo lo demás complétalo con arqueras porque al final así se van a entretener un buen rato matando arquerita por arquerita y hasta aquí nuestro análisis de bases muchísimas gracias a Blueprint recuerda que en la página web blueprintcock.com podréis tener un 10% de descuento en masterclases o en aldeas con el código ALVARO845 muchísimas gracias por las bases decidme en comentarios que os parecen y si ha llegado el momento de cambiar de aldea nos vemos en el próximo vídeo chao chao